hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a empezar a hablar sobre algunos puntos muy importantes para el uso del limitador de los procesadores de audio de s&p tarps línea pro 2.4s 2.4 de 2.6s y 2.8s en este caso vamos a hablar sobre el limitador rms normal ok para esto estamos aquí a usar una consola mezcladora como una radio estamos también a usar un mobile donde estamos a poner por medio del bluetooth una frecuencia fija para hacernos un ajuste principal estamos aquí con el procesador de audio pro 2.4s y un amplificador de 2000 vatios estamos aquí con un h de 2000 entonces vamos a usarlo como ejemplo puntos muy muy importantes para empezar el ajuste vamos a poner el amplificador aquí su ganancia mínimo su ray pass en mínimo su low pass en máximo y su bass boost en mínimo así para empezar los ajustes aquí la consola mezcladora es como una radio entonces vamos a poner la ecualización en cero así no tenemos ni ganancia ni atenuación aquí todos los volúmenes o ganancias están en cero y el volumen el volumen principal en cero para empezar este ajuste tenemos que hacer primer punto un ajuste dentro la ganancia de la radio o aquí de la consola mezcladora con el procesador el punto de referencia es el clip input que tenemos aquí entonces el primero punto ya estamos listos aquí con la frecuencia de 60 hertz y vamos a empezar primer punto vamos a poner su volumen su ganancia de canal en máximo vamos a poner el volumen aquí en máximo recuerdas que no tengo ninguno altavoz en el amplificador no tengo ninguno altavoz en el amplificador solamente estamos a ver aquí la relación en dentro la consola mezcladora la radio y el procesador voy a poner el volumen aquí y aquí voy a ajustar una ganancia de entrada de este canal de este canal que es del player pero en una radio puedo controlar este punto pelo fader por el fader donde tengo frente delantero y trasero entonces si quiero más sinal voy a subir voy a teniendo más sinal hasta llegar al clip puedo dejar aquí en clip no porque tengo estoy a máximo posible del procesador así puedo tener distorsión entonces para no tener problema voy a disminuir este sinal hasta apagar el led en la radio aquí puedo por ejemplo conectar aquí en el input los canales frontales delanteros del estéreo y voy a poner el sinal el fader para el trasero entonces voy a tener que atenuar poco a poco el sinal delantero para que en máximo del volumen voy a tener aquí no voy a saturar la entrada del procesador de audio ok como aquí hago por medio de este de esta ganancia entonces aquí se pongo un poco más tengo distorsión tengo saturación y se saco un poco ya no tengo más este problema ok listo este punto voy a volver el volumen máximo de aquí para 0 db ok aquí con el volumen en 0 db ahora voy aquí en la salida de mi amplificador y voy a poner el sinal máximo por ejemplo que puedo poner en este amplificador este es un amplificador de dos mil vachos a un ohmio entonces vengo aquí dos mil vachos a un ohmio veces uno multiplicado por uno igual voy a tener por su raíz 44,7 vachos para tener este máximo de potencia ok para sacar los dos mil vachos como puedo hacer aquí ya tengo mi sinal correcto sin distorsión entonces no tengo distorsión en la salida en el canal no tengo distorsión en la salida de la consola mezcladora no tengo el sinal del entrada del procesador de audio saturado tengo todo correcto entonces ahora voy aquí en la ganancia del amplificador y voy a subir hasta llegar a 44,7 vachos a cerca de 44,7 vachos listo entonces ahora puedo hacer mi limitador por ejemplo yo quiero limitar este sinal no en 44 que es el máximo del amplificador voy a limitar poco menor voy a poner en 40 vachos como puedo hacer muy sencillo voy aquí en el procesador audio ahora voy hasta hasta limitador de manual voy a poner automático y ahora aquí voy a encenderlo y voy a bajar su threshold entonces voy a bajar su threshold más negativo hasta aquí llegar a 40 voltios que es mi objetivo 40 voltios que es mi objetivo muy cerca de que quiero está accionado el limitador caso yo quiera voy a poner más volumen voy a poner y aquí en la salida se mantiene en 40 voltios voy a bajar y se mantiene a 40 voltios entonces puedo usar sin problemas ya limitado mi procesador y mi canal hasta el 40 voltios que programé aquí no puedo más modificar este cambiar los ajustes aquí en el amplificador muy muy importante toda vez que llego al máximo de 40 voltios aquí en la salida va a encender el led de clip ok puedo bajar un poco un poco más y se apaga con 30 voltios 34 voltios 34 voltios cuando llega exactamente a los 40 voltios tenemos el limitador actuando ok aquí muy importante debes hacer el ajuste después también de ajustar la vía que quieres aquí ah yo quiero cambiar esta tensión para una tensión más baja por ejemplo 35 voltios sin problemas sin problemas de la misma manera puedo ver aquí en audio aquí en limitador aquí en su threshold y puedo bajar más hasta llegar a 34 36 voltios ok entonces puedo aquí para abajo del valor máximo del canal que es 44 voltios puedo encontrar puedo buscar el valor que quiera sin problemas y así también limitar la potencia que llega a los altavoces que están aquí en el canal ok como vemos usar y ajustar el limitador tiene varias técnicas muy importantes donde empezamos por la redacción de entre la radio en este caso la consola mezcladora y el procesador y después la redacción de entre el procesador de audio y el amplificador siempre con la ayuda de un voltímetro true rms muy muy importante este equipo ok así como vimos es muy sencillo hacer el ajuste y cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si te gusta el vídeo deja tu like hasta la próxima ahora ahora las nos ya